Música Yo estuve en mano de mi corazón La verdad llegaron varios pastores a mi casa a orar y a ungir las paredes Pero no y visité doctores, cardiólogos y nada Mis papás estaban muy preocupados por eso La verdad que fue una experiencia muy grande que es la que viví con Juan Maya Porque yo oí de él, escuché en el radio y lo visité Y pues gracias a Dios y a él pues que yo ya quería estar Música 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 Música